Los padres de Yulen han decidido personarse en el procedimiento penal abierto por la muerte de su hijo. El Ayuntamiento de Málaga ha entregado hoy menciones honoríficas especiales a los participantes en el rescate del menor. Han sido 17 distinciones a profesionales, voluntarios, empresas y administraciones que durante 13 días lucharon de forma intensa y angustiosa contra la montaña en Totalán. Se premia así la cooperación y solidaridad de un operativo sin precedentes con más de 300 personas. Un emotivo homenaje que los propios protagonistas han dedicado al pequeño fallecido. Mil veces haríamos lo mismo e iríamos a Totalán a poner lo mejor de nosotros mismos en ayudar a encontrar a un niño, de ayudar a Yulen, que ha sido y será como un hijo nuestro. Nos sentimos profundamente orgullosos de haber podido poner nuestro grano de arena en esta causa noble, a pesar del desenlace final. Gracias por ver el video.